Tiene la palabra el senador Hugo Richard. Gracias, presidente. El debate que se está dando alrededor de este punto nos parece realmente importante. No es un problema de orden solamente administrativo este tema. Este es un problema político. Y los partidos políticos y los gobiernos y el actual gobierno deben de saber su responsabilidad política desde el punto de vista de lo que constituye el desarrollo nacional. Edito unas declaraciones, no voy a salir del tema, del actual ministro de Hacienda, creo que hace 48 horas. Donde decía, vamos a crecer 4 y algo por ciento, pero, ojo, no toquen el esquema tributario. Ustedes saben para quién era ese discurso. Ese discurso no era para nosotros. Ese discurso no era para el pueblo trabajador ni para el campesino, no, absolutamente. Ese discurso está dirigido a las famosas instituciones internacionales que manejan el capital internacional y que manejan finalmente la economía en nuestro país. El ministro de Hacienda se estaba refiriendo a ellos. No les importa si nosotros le escuchamos o no le escuchamos. El problema este de la ANDE tiene el mismo sentido, tiene la misma orientación. Está direccionado hacia lo que ellos llaman normalmente las famosas grandes inversiones extranjeras. Y cuando esa es la política, porque esa es la política del señor Cártez, se abandona y se debilita más la posibilidad de la construcción de empresas nacionales serias, sólidas y competitivas. Al gobierno del señor Cártez, y se nota con este tema de la línea de 500, se nota de que efectivamente no le interesa la cuestión nacional. A nosotros sí también nos interesan las inversiones, claro que nos interesan las inversiones extranjeras, locales, nacionales, etc. Pero la conducta política del gobierno del señor Cártez, de su ministro de Hacienda, su política en la ANDE, su política en Yaciretá, es relegar, relegar más aún la posibilidad del crecimiento de las empresas nacionales. Las empresas nacionales y las empresarias nacionales no son santos. Sabemos eso. Hay muchas falencias, muchas irregularidades, hay vínculos seguramente, y denunciados con la corrupción, no tenemos ninguna duda. Pero de lo que se trata es de tener una política desde el Estado y desde el gobierno para el fortalecimiento de las empresas nacionales. Este tema de 500 KB, esta es una perfecta representación de la política de este gobierno. Nosotros consideramos oportuno hacer un seguimiento sobre este tema. La ANDE tiene serias dificultades, cosas que aún no tiene que explicar. Está, por ejemplo, el uso de bonos emitidos por la ANDE en el año 2015. No sabemos la imposibilidad que tiene esta institución de tal manera a materializar esa inversión. Creo que era de 50 millones de dólares con el BIT, 75 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones, 50 millones de dólares con la CAF. ¿Qué pasa con la ANDE? Realmente hay una responsabilidad política de este gobierno, de este señor que dirige la ANDE, del presidente de la República. Porque ese es el problema de fondo, repito, no es un problema técnico, no es un problema de licitaciones solamente, no, es un problema de la prioridad política de este gobierno y eso es lo que estamos viendo con este tipo de cosas. La señal en ese sentido debe ser, yo creo que muy clara y muy firme, por algo ni lo que carayes y la use y abusen del Paraguay. Veamos la línea política realmente del gobierno de Cárdenas. Gracias. A usted, señor senador.